Limpio, limpiecito, radiante, sin nada de grasa y nada de bacterias. Se ven bien, pero los sucios más difíciles son los que no se ven. Cleaning presenta sus nuevos clean dishes, los guantes lavavajillas, los primeros que acaban con la grasa y las bacterias. ¡Ahora sí! Limpiecito, brillante, sin grasa y sin nada de bacterias. Nuevos clean dishes lavavajillas, para los sucios más difíciles, guantes que ayudarán a mamá a ahorrar más tiempo y lavar más fácil.